Esa es como la escala de la externalidad. Me abro por las nubes, voy llevando mi canción. Vuelo por los cielos, con las alas de mi corazón. Déjame que llegue, que me calla más de un sol. Vuelan lo que pueden, volar yo la imaginaría. Hoy, voy llegando al sol. Ven, que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy, voy por el frente del cielo. Voy por la montaña, hasta que me abrace el mar. Voy por la pachamama, que nos dan la libertad. Voy por los caminos, que nos llevan a la verdad. La terza del indio, para toda la humanidad. Hoy, voy, voy por la montaña. Ven, que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Pobres en el cielo Pobres en el cielo Pobres en el cielo